Para toda esta gente bonita de aquí, de El Potempec, claro que sí. A ver el saulazo por ahí, piden el carrito. El carrito, claro que sí, más al ratito, cómo no. Ya lo tocaron por ahí los amigos de los cadetes, pero más al ratito, cómo no. Vamos a tocarles, claro que sí. Vamos a ver este tema, mientras tanto, un tema bonito y algo de los invasores. Esto se llama Mi Casa Nueva. Mi Casa Nueva Como tengo las cosas que reclamarte, de obligarte a que el canto es tan maldito. Deje mi casa por vivir feliz contigo, y me apagaste un favor a ganar. Por culpa estoy viviendo que ahora vivo, y el cuido no me puede acostumbrar. La vida se llama mi casa por mirar. Especándote cuando me acuerdo de ti Si a la vez debemos venir a las mujeres Dios puede ser un saludo para mí O la radiola en los amigos me acompaña En casa no va muy bien la nación Pero el acero es solo en la que quieran Y una canchera que te va a durar